¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos vamos con información de último momento. Estos son los rastros del paso de la tormenta tropical gamma sobre Yucatán. Por momentos el cielo se oscureció debido a la nubosidad del sistema ciclónico y en otras ocasiones se iluminó por breves instantes. En Mérida las calles están inundadas aunque los daños son menores. En Progreso, por ser municipio costero, las afectaciones son mayores. El agua acumulada perjudicó a algunos conductores y motociclistas. Las vallas que prohíben el paso al malecón fueron derribadas por las fuertes rachas de viento. Estamos pasando en esta calle pero ya vi que tiene hueco en medio, porque ya cerraron igual el paso del 20 de noviembre. Está cerrado, está hondo también. Hay que esperar nada más que seque. De acuerdo con las autoridades, hubo saldo blanco, aunque continúa el exhorto a tomar precauciones, resguardarse y salir a las calles con cuidado, especialmente porque se estima que mañana continuarán los efectos del paso de la tormenta tropical. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.